¿Estás en una relación? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Estás en una relación? ¿Sí o no? Sí. Pregúntase a Ignacio en inglés también, Maju. Para que vaya practicando. Ignacio, inglés no. Sí, para que practique. ¿Desde cuándo, Ignacio? No mientas. No, no, en verdad, voy a decir la verdad. La primera vez que yo fui a Miami, que la conocí, y la segunda vez que vino para acá, yo fui muy cauto en decir si somos algo o no, ¿ya? Pero ahora, y yo mismo en la entrevista que le di a Brunito en espectáculos, dije que íbamos a ir despacio por mis anteriores experiencias, ¿ya? Entonces, creo que sí, en este momento, sí la he conocido más, nos hemos conocido más, y sí estamos dispuestos a ir a algo más, ¿no? Exacto, 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 exacto. Oh, es a love. Sí, sí, obviamente. Es beautiful. Es beautiful. Es wonderful. Dale, otra, otra, dale. ¿Y qué? Sigue, sigue, Ricardo. Se te acabaron las palabras. Love is love. Please don't go. Amarillo y hielo. Oh, no. Oh, no.